Si te gusta el estilo de van life, este video es para ti porque hoy te vamos a mostrar varios modelos de van para saber si es alguna de estas de las que te vamos a mostrar aquí es la mejor opción para ti. Así que si quieres ver el recorrido en este RV Show de todas las van que podemos mostrarte en este video, debes quedarte hasta el final. Mi nombre es Rock Maris, así que acompáñenos. Vivir o viajar en una van es un estilo de vida que muchos quieren vivir, porque viajas a donde quieres y llevas contigo toda la comodidad de la casa en un auto, todo en uno. Además de poder estacionar donde quieras, como en los parques nacionales, en una plaza, en bulevares frente a la playa, incluso en algunos supermercados y restaurantes por su pequeño tamaño compacto. Pero con todo lo que necesitas en un solo vehículo. Si quieres saber cuáles son los poderes que encontramos en este Show de RV, cuál es el precio y por supuesto mirar cómo son por dentro, debes quedarte hasta el final de este video. Así que comencemos. Bien chicos, para empezar este Show, miren esta hermosura de minivan que tenemos aquí, que es una combinación entre la compañía Winnie Wagon y obviamente Dodge. Y le pusieron el motor de la Ram, la más grande, obviamente un motor 8 cilindros, así que van a tener bastante fuerza y es modelo 2024 por supuesto. Así que vamos a empezar el recorrido y al final le vamos a dar el precio. Como se dan cuenta son cauchos de 17 pulgadas, no es tan grande y tan alta como quisiéramos. Tenemos un tordo extendible atrás con luces LED, está bastante bonito. El color me encanta, es un gris bastante fuerte, pues brilloso. Tenemos acá unos retrovisores de luces incorporados bastante grandes, va a estar muy lindo, me encanta. Entrando amigos, miren los materiales. Tenemos una agarradera acá, tenemos unas sillas que se dan vueltas, tenemos un sistema de infrotecimiento bastante amplio. Acá tenemos un colchón escondidito para acostarte a dormir. Nuestra cocina, por supuesto, mira, de hasta dos hornillas, es a gas, me encanta que sea gas. Un microondas, una neverita, destapador, aquí una gaveterita. Acá tenemos un sistema que creo que es del agua, sí. Acá tenemos el SIM, obviamente el lavaplatos, que está escondido también. Y tenemos camas individuales. Aquí tenemos una, aquí tenemos dos, a pesar de que se ven como un sofá, se doblan y se convierten en camas individuales. Tenemos un sistema de infrotecimiento, un televisor acá. Gavetas para almacenamiento, aires acondicionados, inclusive de 12.000 BTU. Tenemos luces, léctaro a la noche y la ducha está aquí al final con sus toros o sus trompetas. Tenemos espejito y aquí está la ducha. ¿Sabes qué, amor? Que se abre y lo puedes poner como camas dobles. Esta sería la parte del medio. Oh, ¿y eso vieron, chicos? Se convierte en literalmente como una cama king del tamaño, porque mira, va desde acá hasta acá. ¿Sacas aquí, ves? Mira, sacas esa pestaña que está ahí. Acá, obviamente, entre dos lo podríamos hacer. Ajá, y entonces estos cojines se ponen aquí. Se los pones en el medio. Oh, está perfecto, ¿verdad, chicos? ¿Qué les parece? Vamos a darle un paneo más para que les den cuenta cómo se ve. O sea, que si te ponen eso acá, literalmente es una cama king. Y Rosemary nos está diciendo que tenemos sistema de paneles solares. Sí, dice que tiene 215 watts de solar paneles incorporados. Quita la especificación porque tuve que escanear el código para poderle decir el precio, que ya lo van a saber. Exacto, mira, tenemos un ventilador acá de extracción. Y los sistemas de controles de aire acondicionado y temperaturas están acá arriba. Así que vamos afuera para darle el precio de esta preciosura. Bien, chicos, estuvimos averiguando porque aquí no te ponen los precios porque son un poquitico más altos. Tienes que escanear el código QR que aparece allí, pero ya aquí le tengo la información. Resulta que esta van cuesta $139,998 dólares, es decir, $140,000 dólares. Y te dice que tu pago aproximado mensual va a ser de $1,007 dólares. Recuerden que no es tan económico como las RV, porque es que al tú comprar una van, estás comprando literalmente tu casa y tu carro. Está todo incorporado, así que donde vayas vas a llevar tu casa. Recuerden que por eso los precios de las van es un poquito más elevado. Así que si te gusta este estilo de vida, queremos tu comentario allá abajo para ver si estaría primero dentro de tú, por supuesto, comprarte una van de esta y si estarías dispuesto a sacrificar el espacio por todas las aventuras de la ruta. Bien, amigos, aunque estamos en el video de las van, ahora les vamos a mostrar incluir esta que es una motorhome, pero me encantó el precio porque está más económico que las van. Está en $96,554. No hay nada que te diga exactamente cuánto sería la cuota mensual, pero para que tengan una idea, seguro que es menos de $1,000 dólares. Ahora, vean todo lo que tiene esto de espacio. Estos serían los sofás que obviamente al cerrarlos tienes aquí tu cama. Tienen aquí obviamente los dos espacios para conductor y el copiloto. Tienen un televisor espectacular de entretenimiento y me encanta porque tiene almacenamiento. Todo esto es almacenamiento y en la parte de acá está la cocina con dos hornillitas de gas y además de eso tiene microondas, obviamente tiene su extractor, tiene aquí el lavaplatos que me encanta porque está en estilo más espacios de almacenamiento. Y por supuesto, lo más importante, miren el baño, que si aquí les pasa, miren esa maravilla. Está súper completo. Bien, chicos, nos acaba de dar la información una de las personas que está aquí porque lo bueno es que ellos están aquí para ayudarte. Y nos acaban de decir que el precio de la mensualidad es $735 dólares. Es mucho menos de lo que nosotros pagamos por nuestra camioneta, pero recuerden que aquí están pagando tu casa y tu camioneta, tu carro literalmente. Y tú puedes vivir aquí porque este tiene muy buen espacio. Yo le estaba diciendo a ella que esto es considerado que motorhome o van. Y ella dice que es motorhome, pero es algo como que complementario, plus. Porque tiene el baño ya. Exacto, porque tiene el baño que es lo que muchas personas. Y completo porque tiene tu poceta literalmente, como lo decimos nosotros del trono. Tiene tu ducha y por supuesto el lavamanos. Y me encanta que tenga una cocina tan espectacular. Y que esto sea tu sala, como pueden ver, y luego se convierta en tu cama. Y eso nos encanta. Bien, chicos, eso que también doy es un plus que les dimos para que pudieran saber, aparte de las banques, también tenemos motorhome, que están inclusive más económicas. Así que ahora vamos por lo que más nos gusta, que son las banques, aunque sea un poquito más caras. Y vamos a hacer una pausa en este video exclusivo para las banques, para recordarte algo muy importante. Y es que si te gusta todo nuestro contenido, la mejor manera de apoyarnos es suscribirte a este canal. Recuerda que es totalmente gratis. Y si activas allí la campanita YouTube, te notificarás cada vez que hacemos un video nuevo cargado de información como este, de las RV y de todas nuestras aventuras. Bien, chicos, para seguir con otra ban, está esta, que está espectacular. Y por el momento del show donde estamos, solamente con 500 dólares de Daunpengme, tú te lo puedes llevar. Esta es solamente para dos personas, como pueden ver aquí, cuesta 124 mil dólares, pero solamente vas a pagar 963 dólares al mes si te la llevas. Vamos a mostrarle el área de adentro porque está bellísima. Y lo mejor, porque esta es una de las novedades de este show, es que miren, aunque solamente pueden dormir según aquí dos personas, a mí me parece que en esa parte de arriba pueden dormir otras. Así que vamos a mostrarle cómo es por dentro. Bien, chicos, una cosa más importante que me llamó la atención de que estaban aparte de tener el segundo piso, es que es de la marca Dodge, ¿qué? En compañía con Wagon, pero ese motor Ram debe hacer milagros y maravillas cuando lo hace O-Rod. Así que vamos para adentro para que vean lo bello que está. Vean cómo es por dentro y es que si aquí les meten por ahí por la cámara, ya podrán ver la parte de adentro del piloto y el copiloto. Ahora ya van a ver la parte de atrás porque me encanta porque tiene dos sillas más. Y en la parte de aquí tiene estas otras dos sillas y lo novedoso de esta van, es que tiene esta escalera porque allá arriba está un dormitorio para dos personas. Ahí aquí les va a subir y les va a hacer una muestra porque yo siento que es como que una van con una carpa incorporada. Ahora, ¿el material rígido o...? Sí, es rígido. El colchón es tela, pero el techo es rígido, es como fibra, chicos. Pero el colchón sí lo siento bastante delgadito, tampoco es tan grande, miren. Tiene unas ventanitas obviamente con una malla y algo plástico. Y esta van creo que con ese techito arriba cumple con las especificaciones para meter más personas acá. Exacto. Así que miren, tenemos bastante espacio de almacenamiento, tenemos el sistema de control aquí, tenemos para prender y las luces acá. Estas sillas son giratorias, recuerden que ustedes pueden compartir con la persona que va a estar sentada del frente a delante y ventanas que tenemos acá. Aquí tenemos un televisor escondido por si no se dieron cuenta. Hay un televisor escondido aquí, lo que hace es que tú lo sacas, jalas, lo pones acá. Mira el almacenamiento. Bastante almacenamiento, está muy bueno. Ups. Me encanta lo que tienes acá. Y si nos acompañan para el lado de adentro de esta van, aunque ya decía que podían dormir solamente dos personas, yo siento que pueden dormir más porque duermen los de allá arriba. Y aquí está otra área que me imagino, sí miren, aquí va a salir esto. Me imagino que entre dos personas lo pueden sacar y aquí pueden tal vez dormir dos personas más. Esa sería tu cama y tu sofá al mismo tiempo y esta entonces sería la cocina. Miren, es una cocina eléctrica de una sola hornilla, pero está súper espectacular. Está este sink, que lo mejor es que puedes tener más espacio para hacer. Esto es granito, que me encanta muchísimo. Tiene más espacio de almacenamiento. Tiene también un microondas, espacio de almacenamiento aquí. Y lo que más nos encanta, amigos, es que tiene baño. Miren esta parte de aquí, que es el baño literalmente completo, como ustedes pueden ver. Estos son los que ellos llaman baños mojados. ¿Por qué? Porque todo lo que está aquí, cuando tú te bañas, obviamente se va a mojar todo, pero cumple su función. Tiene su trono, tiene su lada mano y, por supuesto, la ducha. Y esto que está acá es la nevera. Tienen que verla. Yo voy a tratar de abrirla. Miren, miren, miren. Es una nevera pequeña, pero bastante espaciosa. Y esta debe ser el congelador, miren. O sea, estás para esto, aunque tiene para dormir cuatro. Yo siento que esto para una pareja está espectacular. ¿Ustedes qué opinan? Se verían viviendo en una van como esta, ya sabiendo el precio que con menos de mil dólares pueden pagarla, vivir, rodar y andar en una vida así, tipo van life. Y recuerda que debes seguirnos también por todas nuestras redes sociales, el TikTok, Instagram y Facebook, para que puedas estar al día donde estamos grabando todos estos videos. Llegamos a la maravilla de las van y es que esta van es 4x4. ¿Se imaginan poder andar fuera de ruta con esta van? Miren, obviamente el precio no es tan económico, pero es algo que es aceptable. $229,998 vas a pagar $1,775 de pago mensual, pero recuerda que esta es una camioneta o una van 4x4. Lo mejor es que además tiene un toldo espectacular y vamos a ver cómo es por dentro porque sé que todo el mundo se está preguntando cómo es por dentro. Bien amigos, vengan a ver esta maravilla de van, miren esto aquí, esto sería lo que es tu tope. Ahora, mi pregunta es, ¿será que esta no trae cocina ni siquiera eléctrica? Sin embargo, tiene un horno que no es solamente horno, es horno y microondas, o sea, es como dos a la vez, puedes calentar, puedes cocinar, puedes hornear. Y además de eso, tiene aquí su lavamanos o lavaplato, tiene esto aquí de almacenamiento, como pueden ver. Y además de eso, lo más importante, mis amigos, el baño. Miren, aquí está, obviamente un baño mojado, como llaman ellos, con todo su sistema de ducha, el lado de la roseta, como lo llamamos nosotros, y por supuesto, el lavamanos. Esta sería tu cama, recuerden que se jala la parte del medio y entonces con los cojincitos completos y ahí está tu cama. Tiene bastante espacio de almacenamiento, pero recuerden que como este es off-road, como fuera de ruta, todo es bastante móvil y puedes tener bastante espacio de almacenamiento en esta área de aquí. Bien, chicos, esto que está acá, obviamente, es el área del conductor, como podemos ver, es un entretenimiento muy clásico en Mercedes-Benz, ahí ven el logotipo. Y la verdad es que está muy bonito, cuero, esto sí es cuero, no es ni semi-cuero y otras cositas, no es cuero. Y los metales de afuera son bastantes de acero sólido, o sea, que no van a tener problemas que si golpeas una piedra, se vayan a dañar, se vayan a doblar. Y miren la altura de la rueda, miren esa altura, literalmente yo meto la mano aquí y puedo literalmente bailar mi mano ahí, de lo alta que es, y sí, es off-road. Obviamente no es el único modelo, acá también tenemos otro, también que es off-road, creo que ese es diesel, pero está mucho más compacta que esta. Bien, amigos, otra van de la marca Mercedes-Benz y recuerden que en este show con solo 500 dólares de down payment de inicial puedes llevártela. Ahora, ¿cuánto sería tu mensualidad? 1,720 dólares y el precio en total serían 222,742 dólares. Recuerden que cuando ustedes compren una van, están comprando el carro y su casa. Ahora vamos a la parte de adentro para que puedan ver lo espectacular de esta van. Bien, amigos, por supuesto tiene el asiento de piloto y copiloto, está en la parte de acá que me encanta que tenga la cocina. Y lo mejor es que es de gas y esto me fascina, tiene dos hornillas de gas, tiene obviamente su lavaplato aquí que es de Stein Steel, tu almacenamiento con gavetitas y todo. Y me encanta porque además en esta parte de aquí tiene una mesita, tú sabes, como para tú sentarte, porque recuerden que estos asientos se dan vuelta y además tiene su televisor y obviamente más almacenamiento. Esta parte de acá es la nevera, que a diferencia de las otras neveras, esta es al revés. Este sería el congelador y obviamente este de acá es la parte de nevera de enfriamiento. Y está enfriando, mire que aquí la gente del show tiene unos gator. Ahora, seguimos por acá y tenemos el lado para tú preparar tu comida. Obviamente tiene un horno microondas que además es como airfry y lo más espectacular, bañito completo, amigos. Seguimos por toda esta parte de aquí que es, miren, todo alrededor es almacenamiento y eso me encanta. Tiene otro televisor acá. Tiene estas sofá que en realidad después se desplían y obviamente se convierte en tu cama. Pero déjenme decirle una cosa muy importante. Esta parte de atrás se te extiende para atrás y entonces ya aquí tienes para dormir la pareja. Y esta parte de aquí que me imagino que en algún momento se despliega por acá, se convertiría en otra. Así que aquí puede estar una pareja y tal vez tu perrito o un solo niñito porque creo que más de tres personas no pueden dormir. Pero me encanta y los materiales están pero una belleza. ¿Vivirían ustedes en una van como esta? Esperamos su comentario ya bajito. Bien, chicos. Este es el modelo de Mercedes-Benz combinado con la marca R-String. La verdad es que se notan mucho los interiores porque si se dan cuenta el baño tiene cierto parecido al de la R-String pero la RV. Y es un modelo diésel como se pueden dar cuenta y es la marca, como que la luxur de este modelo de van. La chica también está diciendo que viene incorporado el panel solar y las baterías dentro de esto. Y obviamente tú lo puedes personalizar también. Buena información que es la chica que te puede ir a los dealers y le van a permitir manejarla. Inclusive darle la vuelta que tú quieras y obviamente vas a tener que negociar el precio si quieres una de estas. Pero me pareció que entre esta y aquella que es on-road, esta me gustó más. A pesar de que ustedes quieran, chicos. Dejen aquí todos los comentarios cuál les gustó más. La on-road o la luxur de diésel. Bien, chicos. Y es que en el video general que le hicimos del show, les mostramos este modelo que es la marca R-String. Miren las ventanas que se parecen a las de los baños y es que es la combinación de esta marca con la van que tienen ahí. Miren, la verdad es que el trabajo que hicieron con esta combinación es excelente y son unos verdaderos partnership. Los precios son los que tú pudieras decir que son un poquito altos, pero es lo que se tiene por mayor calidad porque es Mercedes-Benz con i-String. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Se comprarían una de estas o piensan que no es para ustedes? Aquí todos sus comentarios, ok. Bueno, amigos, muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya gustado este video exclusivo para las van. Y por supuesto, les mostramos unas por ahí tipo motorhome. Espero que toda esa información les haya gustado. Recuerden que si quieren disfrutar del video general de este show de RV y de otras especificaciones, deben suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho porque hemos hecho otros videos adicionales a este dedicados a las RV y al show en general. Recuerden que si quieren apoyarnos en este canal, la mejor manera de hacerlo es suscribiros a este canal porque es totalmente gratis y si activan aquí la campanita YouTube, les notificará cada vez que subimos un video nuevo cargado de información de RV como esta y de todas nuestras aventuras. Nos vemos en la próxima. Chau!